Vamos y hablamos con la autoridad que tenemos. Este jueves los comerciantes mantuvieron será la entrada al nuevo mercado de Panamá. Alegan que la NUECE no ofrece garantías económicas ni de infraestructura. No se ha tomado en consideración al menos afortunado de este país. No fue contemplado en el desarrollo del país. Se contempló sí el desarrollo a los más altos, a las empresas grandes, que son las que pueden ir ahí a pagar el cáncer de arrendamiento que ellos tienen. Pero la gran mayoría de los que conforman el mercado público nacional de Panamá son pequeños y medianos agricultores y comercializadores. El menudeo va a perderse porque el menudeo no va a tener venta. ¿Qué sirve? Que yo invierta 300, 500 dólares en mercancía. Si nadie más va a comprar, el menudeo se va a perder. Aquí dentro del mercado de abasto, cualquiera va a comprar un cuarra, limón, un cuarra. Nosotros dependemos de un menudeo. No como ellos, navegaciones grandes que son distribuciones, entregan a barcos, hoteles. Ellos sí, que en cualquier lado que los pongan, entregan. A ellos no les va a ir mal. Pero nosotros que dependemos no podemos aceptar. Ahí ya que el mercado, y muchos dicen, no, no quieren porque eso es más moderno. No es eso, sino que las ventas nosotros las vamos a perder. ¿Y cómo vamos a hacer para mantener a nuestras familias? O pagar los arrendamientos dentro del mercado que no vamos a poder. Desde septiembre, las autoridades municipales venían informando que en noviembre se trasladarían a 440 inquilinos del mercado agrícola de Curundú a las instalaciones de Merca Panamá y que habilitaron rutas del Metrobús para garantizar el traslado de compradores. Aún así, los comerciantes se niegan a mudarse al nuevo mercado.